Mira, tú me dices que la velocidad de escape tiene dos fórmulas, ¿no? Está meñado, Eladio. Good job. ¿Cómo es la fórmula de las dos que tú dices? Las dos. 2G mayúscula M partido... Y la otra... Raíz de 2G minúscula por R. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero, yo no sé la fórmula de la velocidad de escape, la voy a sacar. La velocidad de escape era... La energía que tiene que tener la superficie para salir hasta el infinito. Entonces, la energía potencial que tenía en la superficie, como por aquí es el radio de la Tierra, o donde esté, más la energía cinética que yo le doy, tiene que ser igual a cero. Y aquí despejaba la V porque arriba del TO tiene cero. La velocidad de escape es la velocidad que tienes que darle aquí en la superficie, o donde esté. Está en órbita igual. Para mandarlo a tomar por culo, de modo que no tenga ni energía cinética, que la energía cinética sea cero, porque se quede parado, ni tenga energía potencial. Esté tan lejos, que la R sea tan grande, que esto entre esto valga cero. La energía mecánica es cero en el infinito, y cuando están dos puntos, que es el punto del medio, en esos dos puntos, la energía mecánica es cero. No, cuando están puntos del medio, la fuerza era cero. La fuerza, la energía mecánica es cero. La energía mecánica es otra cosa. Pero aquí, la energía mecánica, la energía que tiene aquí, tiene que ser igual a la que tiene aquí. Entonces, claro, tú la suma de estado tiene que dar cero. O sea, la energía potencia que tiene aquí, más la velocidad que tú le das, al final se tiene que dar por ahí volando, por ahí quieto. Y sin influencia ninguna, no va a volver a caer. La velocidad de escape es la velocidad que le tienes que dar para que no vuelva a caer. Entonces, la segunda fórmula, tú te tienes que saber las cuatro fórmulas de la potencia, de la fuerza. La fuerza gravitatoria es g por m por m partido de r cuadrado. Luego, fuerza g, la intensidad del campo gravitatorio, es esta. La energía es esta, y el potencial, bueno, menos. Esto también puedo poner menos, porque al final... Claro, esto es que es un poco... Esas cuatro. Yo las relaciono, o sea, la fuerza gravitatoria es igual a g. ¿Poken, boliazo de pinta negro esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Os son de o qué? Ya venga, Iker Jiménez. David, lo vas a flipar. ¿Yo por qué? ¿Pero por qué lo vas a flipar? ¿Cuando me veas? Ah, ¿dejálo para ti? Lo vas a flipar, pero mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho. Ah, me voy a retirar, eh... ¿Qué dicho? ¿El tránsito? Es como cuando tú ves la película... Cuando tú juegas un juego, que te miras a un espejo, y tú lo que ves, tú sabes que no eres tú. Pues igual. O sea, no eres tú, pero eres tú. Porque estás jugando. Pues igual. Yo me miré y digo... No puede ser. No puede ser tan chulo. Luego te acercas y no es de... O sea, es pintado, ¿no? Bueno, me han dicho eso de mirarte en un espejo y me han acordado de la peli de Bruce Will, de los reflejos que intentan copiar a la gente. Ahí. Pues tú te miras y dices, tía. Tienes ese, pues igual. Vamos a ver. Pero tú lo vas... Yo creo que lo vas a flipar. Yo no puedo ir a prepararme nada, así que... No, pero tú, con quitarte el elástico ya. La fuerza es la masa por la gravedad. La energía es la masa por el potencial. Y esto también lo puedes relacionar. La fuerza es la energía a partir de la distancia. Y esto lo relaciono todo. Y ahora, tú me dices de dónde sale esto. Pues fíjate. Tienes que llegar de aquí a aquí. ¿Qué hace? Pues yo meto una R arriba y una R abajo. ¿Y esto qué es? Mete una R aquí y otra arriba. ¿Y ahora esto qué es? La fuerza... No. La endecida del campo de abecador. Claro. La bienecida es que metes una R arriba y ya está. Ah, bueno. Yo no te he escuchado. Me pregunto. Solo que metes... Sí. Multiplicas por una R, entonces quitas una. Es que no pilla. ¿Y yo? Que esto es E, tío. Lo que no te sabe es la fórmula. Lo que no lo pilla. Si tuviera la fórmula... Es que no tiene la raíz. Ah, ¿por qué no? Porque me da la gana a mí. Solo quiero llegar de aquí a aquí y yo ponerle las raíces. Ah, vale, vale. Ya, ya, vale. Que no, es que no... Yo creo que no me da la gana ponerla. Ha multiplicado por una R arriba y va. No sé lo que pueden hacer es la pizarra. Soy Aperger.